Y hay más, hay mucho más aquí en Para Toda Mujer. Y ahora nos va a explicar Patricia Rubín, nuestra farmacéutica, acerca de la higiene en los aderezos. ¿Cuáles son los recipientes adecuados? ¿Cómo debería ser la temperatura de estos aderezos que nunca faltan en nuestros hogares? Hola Susana, estamos de nuevo en este programa para explicarles un poco lo que son los aderezos, las mayonesas en particular, que son causantes de muchas intoxicaciones alimentarias debido al tipo de preparación que es. Las mayonesas son una emulsión hecha a base de huevo, aceite y una proporción de limón. A los microorganismos y bacterias les gusta mucho vivir en este ámbito donde hay mucha proteína, como es el huevo o de una materia grasa como es el aceite. Por eso es que estos productos no son muy estables, ¿sí? Tienden a separarse formando lo que es una fase sólida y una líquida. En esas condiciones no hay que consumir ninguno de estos productos. Le vamos a enseñar hoy qué vamos a tener en cuenta a la hora de comprar este tipo de aderezos como mayonesas, mostazas, salsa golf o ketchup. ¿Qué vamos a tener en cuenta a la hora de ir a comprarlos? Y qué vamos a hacer para que se conserven más tiempo, ¿sí? Cuando uno compra algún tipo de mayonesa, lo primero que se va a fijar, por supuesto, es en la fecha de vencimiento, que el producto no esté vencido. Una vez que usted lo abra al producto, lo que se va a verificar, ¿sí? Es que no tenga mal olor y que el producto no esté separado, como le decía anteriormente, que no tenga líquido sobrenadante arriba. Si está en esas condiciones, o sea, tiene mal olor y está separado, por más que la fecha de vencimiento no haya caducado, el producto no está en condiciones de ser consumido, porque lo que puede haber ocurrido es que este tipo de productos o este tipo se golpeen, se fisuren y de alguna manera le puede haber entrado aire y por ende alguna bacteria. Eso es lo que va a tener en cuenta a la hora de comprarlo. Una vez que ya lo tiene y lo tiene en condiciones, es necesario que esté en la heladera, que no lo tenga mucho tiempo afuera, porque la heladera le va a conservar este tipo de productos. Cuando vamos a comprar, nos encontramos con tres envases diferentes. Uno es un frasco con tapa rosca, otro es este tipo de sachet que tiene una rosquita. Usted va a verificar y lo puede hacer en el almacén o en el supermercado que tenga, este envase de seguridad. Si no lo tiene, no lo compre, no lo consuma, tiene que tener esa seguridad. Y si no tenemos los H comunes, que están así y no tienen nada. Bueno, ¿qué vamos a tener en cuenta para evitar, ya una vez que lo compramos, que estos productos no se degraden, porque tienen una tendencia a degradarse con facilidad? En cuanto tengamos este tipo de envase, lo que vamos a hacer es tratar de tener siempre una cucharita, o un cuchillo y que sea un solo producto el que ingrese al frasco, porque de esta manera nos estamos poniendo y sacando constantemente algún microorganismo que venga o del pan o de la carne y metiéndolo adentro del envase. Entonces tratemos de usar un solo utensillo y lavarlo con frecuencia. Esto usted lo abre, lo sierra y lo pone en la heladera. Cuando tenemos este tipo de productos, lo vamos a abrir acá en cámara, tenemos, esto es una salsa golf. La salsa golf está hecha a valles de mayonesa, así que hay que tener el mismo cuidado. Nosotros lo que hacemos, lo vamos a mostrar acá, es volcar esto así, en algún producto. Y generalmente queda una parte afuera y lo que hacemos, eso, cerramos. Y cuando volvemos a abrir esto, generalmente se ha desparramado, se desparrama por toda la rosca. Esto usted lo sierra, pero esta parte queda en contacto con el aire, entonces se descompone. Esto que se descompone tiende a ponerse un poco más amarillo, entonces son bacterias que están, señores circundantes, y van a ingresar adentro del envase. ¿Qué vamos a hacer cuando compremos este tipo de envase? Sí o sí lo va a vaciar en un recipiente, que puede ser un tap, pero puede ser un frasquito de vidrio, o lo que usted considere, siempre que esté limpio, bien, bien lavado. Lo va a vaciar completamente. Yo lo hago hasta acá nomás, después usted continúa. Y lo tapa bien y lo guarda en la heladera. Pero lo vacía completamente y esto lo desecha una vez que esté vacío. Por otro lado, tenemos la mala costumbre de hacer estas cosas. Este tipo de envases lo que uno hace es cortarlo, mire. Lo corta y lo usa. Una vez que usted lo usa, mire. Lo va a poner en un sangue, en lo que a usted le parezca, y esto queda todo abierto. Al quedar abierto, está en contacto con el aire. Por más que usted lo lleve a la heladera, esto se descompone igual afuera de la heladera y eso hace que adentro del producto se siga descomponiendo con el tiempo, aunque usted no lo note. Este tipo de envase sí o sí lo tiene que verter en un frasco o en un tupper, como habíamos hecho antes. Y siempre, siempre tiene que estar lavado. Lo que no va a hacer, que tenemos la mala costumbre de hacer esto, es tener, por ejemplo, un frasco de este tipo que está con poco contenido. Entonces uno dice, ah, le está quedando poco y lo que hace es verter la mayonesa en este tipo de frasco. No haga esto. Siempre tiene que tener el frasco limpio porque este producto ya está en proceso de degradación. Y si usted le agrega una mayonesa nueva, se va a descomponer con más facilidad este tipo de producto. Así que siempre, siempre, le vuelvo a repetir, se va a hacer esto en un frasco limpio. Usted lo completa en su casa, yo lo hago a modo de mostrárselo, lo sierra bien y eso va a la heladera. Este tipo de frasquito usted lo puede lavar, higienizarlo bien y también poner aquí el contenido de la mayonesa. Le vuelvo a repetir, las mayonesas son causa de muchísimas intoxicaciones alimentarias, o sea que es importante tener en cuenta este tipo de cosas. En cuanto a las mayonesas caseras que usted prepara en su casa, que son tan ricas, el tiempo de uso es solo de 24 a 48 horas. Fuera de ese proceso, de ese tiempo, ya no son seguras las mayonesas caseras. Espero les sirva esto, espero que consuman estos productos dentro de la casa y cuando salgan afuera a consumir alguno de estos productos, asegúrese de que sean en un lugar donde estas condiciones higiénicas estén presentes. Los esperamos en el próximo programa para seguir enseñándoles ya todas estas cosas que tienen que ver con la cocina. Ya saben entonces qué es lo que tienen que hacer con los aderezos en nuestras casas. Y cambiando de tema, cambiando de tema, estuvimos conversando también con Flavio Toscano, él es el hermano de Janina, que es la presidenta de AMA de esta asociación Mariposas en Acción, y nos invita a participar de la primera maratón organizados por Mariposas en Acción. Flavio, contanos acerca de la maratón que están organizando. Sí, estamos organizando a través de la asociación una maratón no competitiva denominada Mariposas en Acción, con el lema por una sociedad inclusiva. ¿Cómo nace esto de repente hacer una maratón? Sí, mi propuesta ha sido hacer hincapié acerca de las familias que integran la asociación con las personas con discapacidad que están afectadas a través de la parálisis cerebral. Entonces ha sido algo motivador y crear un ámbito, una actividad en donde ellos se puedan desarrollar plenamente, ya además de tener esa condición, dentro de sus condiciones. ¿Vos estás involucrado directamente en la asociación, por lo que veo? Sí, estoy involucrado. Es un, como vuelvo a decir, muy motivador, es emocionante trabajar con ellos. ¿Vos sos tío de Emiliano? Sí, tío de Emiliano. Bien. ¿Y cuándo se va a realizar esta maratón? La maratón se va a realizar el día domingo, 12 de julio del 80 año, a las 9 de la mañana, en las instalaciones del Centro Integrado Comunitario del Valle Campo Contrera. Bien. El inicio se va a hacer sobre Ingeniero Contrera, 48, 50 y 2 de abril, y se va a hacer el recorrido por el Valle. Bien. ¿Hay algún requisito? Para participar tienen que inscribirse directamente. ¿Cómo deben hacer? Es totalmente gratuito la inscripción para todas aquellas personas que sientan el gusto de participar, tanto activamente como pasivamente. siempre tratamos de que acompañen a la familia, ¿no? Bien. Y va a haber unas gemeras distintivas. A ver, levantar las remeras para que puedan estar muy lindas. Va a haber una gemera. Es una colaboración para llegar a fondos, para la asociación. Y va a tener el valor de 100 pesos. Bien. Perfecto, entonces. La gente que quiera, entonces, de repente, adquirir esta remera, va, la compra por 100 pesos. Sí. Bien. Y eso es todo para la asociación. Es todo para la asociación. ¿Cómo es tu experiencia desde tío? Porque hablábamos hace rato con tu hermana el hecho de decir el apoyo de la familia que es fundamental. Cuando hablamos de familia siempre hablamos de la mamá, del papá, pero de repente un tío que también participe en esto. ¿Cómo es tu experiencia? Sí, la verdad que es... Veo a mi hermana con mi sobrino que tiene el diagnóstico y siempre tratamos de apoyarlo entre hermanos, entre padres. Siempre lo más... El núcleo familiar es más cercano a la persona, ¿no? Y con Emiliano ha sido un... Emiliano es una persona maravillosa. Es muy... Tiene la alegría de todos los días. Él todos los días es muy alegre y te contagia eso, Te motiva mucho. Te motiva mucho como es y de repente te da fuerza para seguir. Sí, sí. Nunca... Nunca me... Con esa alegría nunca bajamos los brazos. Ya saben entonces del próximo 12 de julio no se pueden perder esta primera maratón y todas las inscripciones lo pueden hacer a través del Facebook. Ingresan al Facebook, ponen Mariposas en Acción y así salen todos los requisitos y cómo pueden hacer para participar y para inscribirse. Pausa en Para Toda Mujer. Si la noche se oscurece me enciendo cuando me llega el domingo